En fin, no, el otro día que estuve comprando Aioli en el corte inglés, compré Aioli, compré un bote y no nada más, solo necesitaba ese Aioli. Y fui a la caja a pagar y solo llevaba el Aioli, ¿vale? Y lo puse ahí sobre la cinta negra y detrás de mí venía un señor que llevaba más productos, ¿no? Y yo estaba ahí como, no sé, un momento ahí como que no estuve atento y la cajera me preguntó, ¿solo esto? Y el hijo de puta que venía detrás de mí dijo, sí, solo es esto. Se rogó el derecho de contestar por mí. Y coño, me pareció una agresión bárbara, aunque no había ocurrido nada ahí, pero me pareció feo. El Trashow lo llevo haciendo más o menos 10 años, aunque de forma profesional o como medio de vida hace dos años y medio aproximadamente. Y bueno, en el Trashow pues explico ocurrencias, ideas, imágenes, señalo cosas y todo lo llevo anotado en unos papeles. Y nada, voy explicando y cuando se me acaba una recojo la otra y así. Y luego también uso imágenes a veces, sí. Bueno, realmente el material o las anotaciones que tengo todas parten de situaciones que he vivido y que he visto. Y normalmente son vislumbres muy cortos que veo en mi día a día. Es decir, no hay una invención propiamente dicha que yo me ponga en una mesa a pensar ideas ni nada de eso, sino que es algo que casi casi está dado fuera de mí y a lo que yo añado algo, casi por inercia, y lo anoto porque quiero acordarme de ese momento. O sea, es una especie de registro de pensamientos y de cosas que he visto y me han hecho pensar en otra cosa, de equívocos, de cosas que he oído y me han hecho gracia y las quiero guardar. Bueno, lo de Montserrat Caballé, la imagen está de ella con los brazos rígidos de palo. En realidad es una foto que vi en un polleto, que sale ella y no sé cómo llevaba la ropa, que le quedaba un poco, daba la sensación de que hubiera algo parecido a, o que podrías pensar que eran sus propios brazos, aunque era tela o no sé qué llevaba puesto, la cara como muy metida en la ropa. Y de ahí surgió, no sé, como esa paradoja entre algo muy delgado y la cara bastante pues hinchada. O sea, esto puede darse en una guardería que esté, digamos, la percha o los percheros de ropa y haya algún tipo de personaje pintado en la pared a modo de mural y que coincida que un colgador esté en uno de sus dientes. Coge mucha relevancia al presentarse en bruto y al venir sin ningún tipo de hilo conductor y a cuento de nada. Ese señor sentado al límite del banco, el resto del banco vacío. Eso se relaciona bastante con la comedia y con lo cómico, pero no es el objetivo, que a mí no es que me parezca más o menos gracioso, es que lo viví y me gusta recordarlo y atesorarlo y son dos magnitudes que no son componibles. O sea, el frío de Superman y un anorak no... Y bueno, luego también la apariencia esta de señora mayor que tiene por detrás. Bueno, que hay determinadas señoras que llevan el pelo un poco a los Superman, pero con el anorak lo ves más claro que efectivamente podría ser una señora mayor si llevara anorak y una falda, parece una falda la capa, en fin... Bueno, el tema este de Facebook y Twitter y Blog... A ver, yo lo tengo porque anuncio los shows, el libro... O sea, en el fondo lo uso como promoción y creo que mucha gente lo usa... Gente que hace algo se ve un poco obligado a usarlo. Si pudiera evitar esa producción, si supiera que no atrae gente, no lo usaría. Recomiendo un libro que me recomendó un amigo que se llama Sociofobia, de César Rendueles. Está muy bien. Bueno, me viene a decir que este rollo de Internet, que hay como una especie de utopía ahí funcionando, de sociabilidad y que en realidad es un especie de... O sea, es un paradigma bastante frío y de sociabilidad, digamos, en dosis y que no tiene mucho que ver con el compromiso. ¿Qué te pasa? ¿Va de Page? No le pasa res en absoluto. ¿Cómo que no le pasa res? Hombre, así que me ría, bueno, yo qué sé. Yo los Vengamos Hasmer me río, me hacen gracia. Y los chanantes también son graciosos, ¿no? Joder, y Femínio Cansado. Los Monty Python, que supone que es como que todo el mundo los tiene en mente y tal. Son divertidos. Son dibujos de dibujantes. Hay uno que me gusta especialmente, que no es muy conocido, se llama Matthew Locke. Hace unos dibujos así como muy de instituto, muy... Una especie de naif de ciencia ficción, pero a la vez muy sensible y muy complejo. Y luego Richard Corbin, siempre me ha gustado este autor de cómics. O sea, hay momentos en que es como la perfección absoluta y como unas imágenes muy poderosas, ¿no? Y de repente no sé qué coño hace que hay cómics en que la cosa está rota de un modo muy extraño. Si la situación actual de ir haciendo ultrashows uno a la semana, con alguna semana de descanso y libros se perpetuara, yo ya afirmaba. Verter el afecto en el rabo del animal. Todo el amor directo ahí a la espina. Al fin y al cabo el rabo también es gato. ¿Qué? Gracias.